Música 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 Yo trabajaba en el campo Yo trabajaba en el campo Yo trabajaba en el campo Y coñabas Yo te digo que yo soy un marito, porque yo soy un marito, porque yo soy un marito. Yo soy un marito, porque yo soy un marito, porque yo soy un marito.